Hola queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal. Alil Brahim, que no podía soportar el anhelo de Esla de ir a Esmirna con su familia, fue a Esmirna después de Esla. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La famosa pareja Esla y Alil Brahim Ceylan, que evitan compartir su vida privada pero aparecen frecuentemente en la agenda de las revistas, se han hecho un nombre últimamente. La historia de amor de actores famosos se convirtió en el foco de atención de los medios, convirtiéndose esta vez en un encuentro romántico tras una ruptura emocional. Después de días de intenso trabajo, Esla decidió ir a Esmirna para reunirse con su familia, que la esperaba con nostalgia. Esta repentina decisión profundizó el anhelo en su relación amorosa. Por otro lado, el amante de Esla, Alil Brahim Ceylan, no guardó silencio ante esta repentina decisión. Pospuso todo su trabajo para estar con su amante, pasar tiempo con ella y aliviar su anhelo, y partió hacia Esmirna, siguiendo a su amante Esla Turcolu. Alil Brahim Ceylan compartió este camino que lleva al amor en su publicación desde su auto en su cuenta de redes sociales. El dúo, que es seguido con curiosidad por el mundo de las revistas, se hace un nombre con los gestos románticos de Alil Brahim Ceylan, que espera con ansias el tiempo que Esla pasará con su familia y con su novia. Este encuentro adquirió una dimensión emocional con las acciones compartidas en las plataformas de redes sociales. La pareja compartió sus momentos llenos de añoranza tras la separación, provocando que sus seguidores se involucraran en un emotivo compartir. Especialmente Esla, que compartió los agradables momentos que pasó con su familia en Esmir con fotografías, y Alil Brahim Ceylan, al comentar estas publicaciones con una nota emotiva, reveló su amor. Este romántico encuentro se convirtió en una historia llena de amor y despertó el interés de los medios y los fanáticos. La expresión de amor y anhelo mutuo de la famosa pareja de la manera más hermosa dejó su huella en la agenda de la revista. El hecho de que Esla pasara este tiempo especial con su familia y su amante reveló una vez más la devoción de los dos el uno por el otro. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal.